¿El mar peruano, nuestro mar, es de los más productivos del mundo? Y la respuesta es sí. Estamos nada más y nada menos que en el top 5. En nuestro mar habitan alrededor de 2.000 especies de todo tipo. Gracias corriente de Humboldt. Y no solo eso, en el Perú tenemos la mayor cantidad de anchovetas de todo el mundo. Es un orgullo nacional. Ahí está, esta misma, que en realidad es de este tamaño. Pero pregunta, ¿la biomasa de anchoveta es estable? Eso es lo importante, no estar terminando con nuestro recurso. Y la respuesta para satisfacción de todos es sí. Desde hace 10 años, en el 2012, te bordé a los 9 millones de toneladas. Y aquí te grafico los últimos 6 años. ¿Y cómo así? Porque solo se permite pescar el 35% de esa biomasa. Dejando a la mayoría en el mar para que se reproduzca. Y hay una ley que lo exige. Y los que trabajan en la pesca industrial, cuidan su fuente de trabajo, respetando esta ley. Profe, entonces, ¿estás seguro que no se va a acabar la anchoveta? No se va a acabar. Y no lo sabemos solo nosotros en el Perú. Somos ejemplo de pesca sostenible en el mundo. No te esperabas esa, ¿no? Pasa la voz. Hoy día sonreímos. Porque además de Machu Picchu, Chan Chan y la línea de Nazca, nuestro mar peruano también es lo máximo. Mi nombre es Marco Lore de Mola. Y ya nos vemos en el siguiente video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!